Las expertas de belleza de peatonal Junín, concretamente de Lancome, recibieron a clientes y amigas en una jornada realizada en el Jockey Club. Muchas gracias, bienvenidos. En esta oportunidad estamos presentando las últimas novedades de Lancome en tendencias de tratamientos para el putis y maquillaje. ¿Qué es lo que se viene para esta temporada? Compartamos con la teleaudiencia. Bueno, esta tarde le estamos mostrando a las clientes las nuevas tendencias en tonos pasteles, rosas, muy fresco para un look juvenil, renovado, fresco, como el verano lo merece. Y la idea es cuidar la piel en cada una de las marcas que ofrecen aquí en peatonal. Así es, con estos tratamientos de cosmética de lujo que nos brinda en esta oportunidad Lancome, con tratamientos de vanguardia como Servicioner, Genifique, los últimos tratamientos a nivel mundial para reparar la piel, los daños, para corregir arrugas, poros, manchas pigmentarias de la piel. Estamos ofreciendo y brindando todos estos productos a nuestras clientes. Quienes no han podido venir hoy al Jockey pueden hacerlo en peatonal Junín. Así es, en esta oportunidad hemos invitado a todas las clientes de Lancome, las que no pudieron venir se pueden acercar para ser asesoradas personalmente por nosotras, las expertas, y darles su tratamiento y su recomendación personalizada. Ir pensando en el regalo de Navidad. Claro, por supuesto, en peatonal Junín tenemos las mejores opciones para mamá, para papá, para toda la familia para esta Navidad. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir.